Compañeras, compañeros, me congratulo mucho con esta decisión del Partido Obrero de Mendoza de hacer hoy este acto aquí en Guaymallé. Significa que el Partido Obrero de Mendoza se moviliza todo en defensa de nuestro compañero Federico, se moviliza todo en defensa de la banca del concejal que hemos conquistado a través de una inmensa movilización y con muchos sacrificios. Y yo estoy presente aquí porque todo el Partido Obrero de este país pone el cuerpo en la defensa del compañero Telera. Todo el Partido Obrero pone el cuerpo en la defensa del compañero. No creemos que sea una lucha menor la que libra al compañero. No solo que no es una lucha menor, la lucha, lo he comprobado en el día de hoy en Mendoza, ya ha desatado una abierta crisis política. El compañero ha venido a impugnar aquí, en primer lugar, el dieta, el aumento de las remuneraciones que inescrupulosamente se dan los concejales, los parlamentarios, y que revela que para la clase política de la burguesía, para los partidos, PJ, radical, etc., el Estado es un botín. Ellos hacen política para apropiarse de una parte del presupuesto del Estado y para actuar como comisionistas en los negocios que se hacen a través del Estado. Gran parte de la crisis financiera y fiscal de Argentina que obedece a los sobreprecios que se pagan por la obra pública. Que es una gigantesca estafa. Y nuestro compañero se plantó aquí en defensa de un planteo muy democrático. El planteamiento de que la representación popular no debe ser una carrera política personal, sino que debe responder a los intereses populares que es lo contrario de lo que hacen ellos. Hay dietas y hay dietas parlamentarias del Congreso, de las legislaturas, del orden de los 50 y 70 mil pesos. Eso es un ejecutivo capitalista. Acá no se están eligiendo diputados. Acá alguien se está acaparando una posición que no larga. O sea, en el otro día Carrió, ¿recuerdan lo que dijo Carrió? Pino lo que quiere es la dieta del cenador. ¿Cómo sabe Carrió que Pino quiere la dieta del cenador? Porque finalmente la dieta que cobra Pino es la que cobra Carrió. ¿Que lo que quiere Pino no lo quiere Carrió? No hemos visto que renuncie a esa dieta. No hemos visto que la aporte a una causa popular. Entonces nosotros hemos venido acá a defender la representación popular. Y al defender la representación popular, defendemos la elección de los representantes del pueblo y también la revocatoria de esos representantes del pueblo, que puedan ser revocables. Acá en Guaymallén tendríamos que tener el derecho a juntar una cantidad de firmas y a partir de eso que se llama un plebiscito para destituir a todos estos concejales sobre la base de la denuncia de que se están afanando una parte importante del presupuesto. Este problema es un problema que se ha transformado tan punto en crucial y que no es solo un problema estricto de dinero, sino que es un problema político crucial. El acaparamiento por parte de una casta, del aparato del Estado para servir a la clase social que ellos representan. Que en el día de ayer sancionaron a la concejada del Partido Obrero de metal en Salta porque también se opone al dictazo. Entonces es una epidemia política. Es una epidemia política. Y no estamos defendiendo todavía el socialismo, estamos defendiendo la democracia, que es el hecho de que el representante del pueblo obedece al pueblo. Ese representante del pueblo puede ser alguien que no es socialista. Y obtuvo un voto a favor de él. Pero tiene que actuar como representante del pueblo. No puede actuar como cajetilla que se acapara el presupuesto del Estado. Este es un punto absolutamente crucial. En el año que tenemos de representantes populares, hemos tenido una epidemia de ataques en este sentido. Algunos vienen de antes, es cierto. Pero recrudecieron. Por ejemplo, se ha sancionado a los diputados del Partido Obrero de la Legislatura de Salta porque se movilizaron con los docentes en la última huelga docente de Salta. Y la sanción vino acompañada de un debate político en la legislatura. El PJ, y allá no existen virtualmente los radicales, el Partido Renovador, este que va con la campera naranja, el terrateniente este que quiere que todos los compañeros desocupados hagan el servicio militar, Olmedo. Todos ellos sostuvieron lo siguiente. La función del legislador se cumple dentro del ámbito legislativo. Tienen prohibido salir a la calle, salvo para pasear con su mujer o sacar el perro a la noche. Es muy interesante porque el tipo está defendiendo un organismo burocrático. Está defendiendo que se corte la relación entre el representante del pueblo y el pueblo. Y naturalmente está defendiendo que las luchas obreras no adquieran una dimensión política como se le ha dado la presencia de los diputados. Y lo que lo sacó de la nuca fue que la asamblea de docentes autoconvocados votó que el bloque del Partido Obrero de la Legislatura era su representante político durante la huelga docente. Y esto es estrictamente democrático. Tienen el derecho a votar lo que quieran. Mientras sea una asamblea, mientras sea un intercambio libre de opiniones entre todos, porque comprendieron que la victoria de la huelga docente dependía fuertemente de la defensa política de esa huelga ante el conjunto de la población de Salta. Yo lo único que puedo decirle es que la huelga gana. El gobierno arrugó y los autoconvocados consiguieron todos los resultados. Por lo tanto, los métodos políticos propios de la izquierda, de los socialistas, del Partido Obrero son los métodos políticos que llevan a la victoria de los explotados y de los que laburan y a la derrota de los explotadores y de los ánganos. Ustedes me dirán que... Ustedes dirán, bueno, querí que ejemplo interesante la compañera de Metán en bloque de Salta. Pero todavía está en juicio en Comisión de Juicio Político la compañía Cintia Frencia en la legislatura de Córdoba. Yo me acuerdo que cuando subió en la rotación de mandatos que caracteriza al frente de izquierda cuando asumió todas eran sonrisas. Todo el mundo era feliz, todos los partidos políticos eran felices. ¿Por qué eran felices? Porque decían que era la primer diputada en Córdoba nacida en democracia. Había nacido en 1985 y ahora ya era diputada. Digamos que era una cría de este rebaño. ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Qué buenos que somos nosotros! Que los chicos que nacen desde que estamos nosotros llegan a diputados. ¿Cuánto duró? Un par de semanas. La quieren matar. ¿Por qué la quieren matar? Porque apoya las movilizaciones populares contra la instalación de Monsanto en Malvinas, en Córdoba. Y el otro día escuché en la radio que éramos una especie de forajidos y orangutanes que ejerciamos la violencia en Córdoba contra la instalación y me enojé tanto que agarré el teléfono y llamé a la radio y le dije escuchame hay un fallo judicial que prohíbe la instalación. No son los forajidos son los jueces. Nosotros lo que queremos es que se cumpla eso y participamos de la movilización. No, quieren que esta chica nacida en democracia sin que afrencia no salga del recinto. Que todo lo discuta dentro del recinto. Bueno, dentro del recinto se tejen maniobras, estafas todas las porquerías del sistema político democrático parlamentario burgués que por lo tanto pierde su verdadero carácter parlamentario y pierde su verdadero carácter democrático. Tenemos otro ejemplo. Y finalmente cuando se produjeron las huelgas en la zona de la Panamericana la patota de, como se llama de Piñanelli de Les Mata se habló violentamente por los medios en la acción directa atacar a Pitruna como hijo de puta diciendo que se quede en el parlamento y no venga a apoyar ninguna lucha obrera y luego en un debate trajeron una patota para que lo chiflaran al compañero del caño cuando se hacía uso de la palabra dentro del Congreso. ¿Y cuál es la línea general? Chicos, no salgan del parlamento. Nosotros vamos a permitir que se los vote. Los vamos a tolerar mientras ustedes nos saquen los pies del plato. Pero ¿cómo no vamos a sacar los pies del plato si toda nuestra campaña política fue prometerle al pueblo que precisamente vamos a sacar los pies del plato? En el Frente de Izquierda y del Partido Obrero estamos orgullosos de nuestros parlamentarios y todos estamos orgullosos de lo que hemos construido porque finalmente los parlamentarios que tenemos es la expresión de una construcción política de hace mucho tiempo y todos nosotros hemos sido los constructores de este proceso y ahí están los resultados. Ahora acá se ha desatado una crisis política porque hoy a la mañana me enteré que Jornada Digital Online Jornada Online denuncia todo un sistema de estafas en este municipio que consiste en tomar gente Federico hizo alusión a esto que decía que no le dejaban ver el presupuesto etc. toman gente para quedarse con el 85% del salario de esa gente eso lo dice Jornada quiere decir que la acción de nuestro concejal Federico Teguera en este municipio desató una crisis política porque ahora esto se tiene que ventilar esto no se puede tapar estamos ante un hecho político de suma gravedad y un hecho político que va a desatar una crisis política si comprendemos bien el problema porque yo imagino que este no debe ser un municipio aislado el que actúa de esta manera claro pero tuvo que venir la izquierda para que toda la pobre salte y como vamos a tener más concejales en el futuro se va a desparramar la pobre por todos lados y se va a descubrir el tema y la salida es política la salida no es simplemente judicial alguien me tuiteó hoy hacer la denuncia al juez no yo tengo una solución mejor vamos a tener la mayoría de todos los consejos vamos a movilizar a explicar y todo esto y vamos a tener una salida política con los trabajadores votando masivamente al frente de izquierda y de los trabajadores entonces este acto compañeros acá en Guaymallén es el comienzo de un proceso político intenso porque ahora tenemos por ejemplo elecciones en la capital de Mendoza ¿con qué programa vamos a ir ahí? el primer programa va a ser hacer un planteamiento para que no puedan ganar más que lo que haga un docente pero además que además de ser electos sean revocables esos concejales y al mismo tiempo toda una cantidad de transformaciones por ejemplo que se asegura un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar dentro de los municipios y como uno de los robos principales es la obra pública que es el otra fuente de enriquecimiento ilícito de la que se acusa tanta gente en este municipio esto según lo que leí muy claramente hoy en este jornado online hay que estatizar la obra pública hay que devolverle a los municipios su carácter de órgano productivo de la sociedad y no de órgano parasitario de la sociedad y vamos a tener mucho más trabajo muchas más obras necesarias de escuelas hospitales pavimento en las barreras obreras etcétera y por lo tanto vamos a asegurar el empleo de los trabajadores mucho más de lo que lo va a asegurar la barric que por otra parte no va a invertir un peso porque el precio internacional del oro del cobre del zinc y todo eso se está yendo al bombo se quieren acaparar la licitación quieren acaparar el derecho de explotación pero no piensan hacer absolutamente nada entonces estamos en contra de que hagan algo y además encima denunciamos que no piensan hacer absolutamente nada este problema político se manifiesta también en el movimiento sindical de Mendoza el macartismo contra Ate ¿en qué consiste? el delito de Ate consiste en haber asumido una conciencia política de que los problemas han llegado a tal profundidad que el movimiento obrero tiene que unirse con la izquierda ¿qué hay de mano en eso? si es la consigna del partido obrero lo venimos gritando todos los días y ahora viene alguien y descubre mira che le voy a contar un secreto esta gente está en un complote detrás entre bambalinas están armando la unidad del movimiento obrero de la izquierda y aparece una foto donde yo estoy en una mesa en debate Raquel Blas y Jorge Altamira moderado por Celedad Sosa y es la prueba del delito pero entonces no podemos hacer una mesa redonda no podemos uno expresar su posición el otro expresar su posición y la sala ese día que era un día frío de invierno estaba rellena y todo el mundo discutiendo un problema estábamos discutiendo un problema muy importante estábamos discutiendo el problema que como el peronismo es un movimiento rabiosamente burgués que ha perdido el apoyo de los trabajadores hay que organizar el tránsito del movimiento obrero hacia la izquierda como ocurre en Salta donde de una elección en que habíamos sacado el 12% en la capital pasamos dos años después al 30 de donde vinieron 18 puntos de crecimiento es más del 120% y de los trabajadores que votaban antes al peronismo entonces queridos concejales el país entero busca evolucionarse a la izquierda no lo tachen ustedes como que es un delito porque los delitos que son cometidos por millones y millones de trabajadores que combaten por su propia libertad y por sus propios derechos esos delitos se transforman son la ley del país dejan de ser delito y ustedes quedan en el campo de los delincuentes porque tendrán que explicar el problema del requerimiento ilícito y tendrán que explicar cómo manejan qué hay detrás del crecimiento de los salarios no de los salarios del personal de los contratos porque yo me acuerdo en una época yo trabajaba en una fábrica de ascensores y un día se armó la podrida fenomenal resulta que el que pagaba los sueldos había una lista que la pagaba dos veces había 20 anotados trabajadores como yo que cobrábamos y había otra que volvía a repetirla pero la cobraba el que hacía la lista nadie se había dado cuenta hasta que uno de ellos se enfermó justo el día del pago y entonces vino otro a hacer ese laburo y se encontró con que había una lista de más digo qué raro miró para Travia dos años de listas de más se estaba rafanando todo en la empresa aparentemente esto que yo aprendí en una fábrica de ascensores ya no me acuerdo cuánto tiempo hace como una cosa que me llamó poderosamente la atención se estaría haciendo según la jornada online en los municipios de Mendoza pero esta gente no da puntadas sin hilo y a veces me da un poquito de bronca a mí de que sabiendo los pillos que son y conociéndole todas las maniobras incluso me sorprende la razón por la que hicieron esto evidentemente por la presión obrera de eso no me no me desdigo es porque tenían que anunciar dos días después un canje de bonos y un canje de bonos en medio de una huelga general no la anuncia si se producía la huelga que prometían los sindicatos del transporte por el problema del impuesto a la ganancia contra los trabajadores es decir que esta mujer largó dos mangos para que Quisilof anuncie que van a pagar por anticipado un bono que vence el año que viene pero lo quieren pagar por anticipado emitiendo otros bonos es decir que no tienen para pagar la deuda externa ahora el que les dijo que no existe el dinero para pagar la deuda externa fue el partido obrero y el frente de izquierda se los advertimos están en bancarrota señores y la bancarrota la tienen que pagar ustedes no la pueden pagar los trabajadores este va a ser el gran tema de la campaña política que empieza en el 2015 quien va a pagar la crisis y nos tenemos que hacer fuertes en que la paguen ellos con el método telera podemos ya inclusive ponerle una mención les vamos a dar el método telera es se bajan los sueldos abren los libros bajan los precios de las obras públicas el municipio se hace cargo de las obras públicas bajo la gestión o el control de los propios trabajadores tenemos un gigantesco programa municipal miren ustedes lo que ocurre cuando uno se inserta profundamente en el proceso político de la lucha de clases algo que el partido obrero ha venido sistemáticamente explicando incluso en el seno del frente de izquierda donde hay por momentos había un desmesurado sindicalismo la necesidad de la lucha política la lucha por el poder y decirle a la sociedad que estamos por esa lucha esto es una lucha política es una lucha por el poder es una lucha por lo que el estado representa como potencia opresora de un lado y como potencia económica del otro entonces estoy muy orgulloso de tener los concejales que tenemos y estoy muy orgulloso de este acto por la posibilidad que le da de clarificarlo y llamo a todos los compañeros a que estas conclusiones las difundamos la hagamos más profunda hay que ir hasta el final con esto acá no hay una venganza personal del partido obrero contra ningún funcionario en lo personal no sé ni quiénes son para tener alguna información creo que alguien le pregunté o fue al principio cuando llegué pregunté qué edad tiene León quería saber por lo menos en qué franja de la vida se encontraba miren hasta qué punto lo desconozco ¿cómo? ah perdón Lobos el que sustituyó al intendente el que fue electo y sustituyó Lobos el que sustituyó al intendente que diputado bueno me equivoqué me salió León pobre León el Lobo no es León quiero decir no tenemos nada yo personalmente ni siquiera lo conozco pero es condensa a la clase capitalista de este país condensa a los políticos arribistas son todos iguales por eso nosotros estamos denunciándolo y nosotros queremos una salida política que este consejo rinda cuentas y si no que se está en una asamblea constituyente de Guaymallé para reformar y cambiar todas las prácticas políticas bajo la dirección del frente de izquierda y nos vemos y nos vemos todos los municipios es una experiencia política apasionante así que compañeros del partido obrero y compañeros del frente de izquierda y los compañeros que defienden enérgicamente su puesto de trabajo que hablaron tan bien en el comienzo de este acto fueron muy clarificadores sigamos la lucha ahora tenemos además un local tenemos ideas claras tenemos una disposición de combate tenemos una trayectoria histórica de la más consecuente en la Argentina estamos reuniendo las condiciones para una victoria definitiva de los trabajadores de nuestro país muchísimas gracias bravo